... Alcalde, sin embargo, hay un problema ahí en las playas porque se cerraron 10 barras Profepa. Mira, me extraña a mí mucho que alguien que es responsable de Profepa en el sur del estado y que es de Mazatlán genere al pueblo de Mazatlán problemas que no deberían de presentarse porque esto es anual, desde que yo me acuerdo, desde que era yo muy pequeño este tipo de espectáculos se presentan en las playas de Mazatlán el ayuntamiento dentro de sus facultades da un permiso para que junto con el gobierno del estado puedan ellos vender alcohol durante el día es un permiso temporal por tres días, jueves, viernes, sábado siempre ha sido así, nunca habíamos tenido ningún problema me extraña mucho que ahora pues con una Mazatlán al frente de Profepa en la zona sur resurjan estos problemas pareciera ser como que pues hay algún interés más allá de lo legal y digo más allá de lo legal porque las cerveceras siempre mandan un escrito a Semarnat de conocimiento del permiso que les dé el ayuntamiento y con eso Semarnat de alguna manera se da por enterado y permite que se establezcan de forma temporal, no es definitivo entonces yo creo que no va a haber problema yo creo que esta señora pues finalmente habrá de entender de que no puede ella atentar contra una fiesta tradicional en Mazatlán como lo es Semana Santa y nosotros nos vamos a asegurar de que esas instalaciones funcionen porque tienen un permiso municipal y tienen una anuencia de gobierno del estado y no tienen por qué no funcionar ¿Habrá una especie de revanchismo alcalde? ¿Revanchismo político? Pues no sé si ella lo está viendo así pero pues es un mal mensaje porque finalmente Mazatlán no se merece eso pero habremos de hacer valer la autoridad el ayuntamiento emitió un permiso, se hicieron las notificaciones a Semarnat Semarnat ya está enterado, quizá no hay comunicación entre Semarnat y Profepa pero eso ya no es problema del pueblo de Mazatlán Alcalde, preguntarle, ¿tiene injerencias realmente Profepa para poder cerrar esas barras? Mira, el ayuntamiento es parte, acabamos de firmar un convenio con Semarnat, con Profepa de playas seguras esto incluye el tema de que no debemos delimitar el libre tráfico de las personas en la playa estos templetes no lo hacen, ocupan solamente una pequeña parte y al contrario, viene de dar una alternativa al turista nos extraña mucho la actitud de esta señora pareciera que trae algún tipo de interés o mala leche contra Mazatlán yo la verdad no lo entiendo pero el ayuntamiento emitió un permiso, las cerveceras tienen el permiso Semarnat está informada y nosotros nos vamos a encargar de que funcionen esos templetes porque Mazatlán no se merece que haya funcionarios que antepongan intereses de tipo personal contra el desarrollo que la ciudad está teniendo vamos muy bien qué casualidad que nos paran la plaza Sendero y ahora nos quieren quitar los templetes en la playa yo creo que ahí hay un abuso de autoridad hay mala leche una inversión de 70 millones que está detenida por más de 20 días que atenta contra los mazatlecos porque se van a generar 2.500 empleos y están atentando contra el bienestar de los mazatlecos me parece muy sospechoso de hecho vamos a pasar un reporte nosotros a oficinas centrales en México porque si nos resulta curioso que se estén dando este tipo de actitudes cuando debería de haber todas las facilidades del mundo para que Mazatlán progresara ¿Alcalde ha tenido algún acercamiento para precisamente limar todo este tipo de asuntos con el delegado de Semardat el licenciado López Ángel? Le estuve marcando, su teléfono estaba apagado no pude hacer contacto pareciera que se fue de vacaciones si hablé con la licenciada Maribel Cholet pero ella me dijo muy claro que que ella no lo iba a permitir y pues la conversación ahí terminó pero pues a mí me da mucha pena que actúen de esta manera te repito el ayuntamiento de Mazatlán dio un permiso y lo vamos a hacer valer un avión que nos asegurarpía